Música Los jefes se actualizaron, sus armas cambiaron, creció su poder Con apoyo de un buen chavo, de siete blindados y armados también Seriedad para el trabajo, con la voz de mando a máximo nivel Supercaballo arrendado, el oncebo en respaldo Blindaje del seis Música Los territorios marcados con las iniciales y claves secretas Quienes cuidan los terrenos pueden ser amables si se les respeta Lo mismo va para el gobierno si están invadiendo las tierras ajenas Púntenos por todos lados, muy bien conectados Tan toque de guerra Sus pecheras bien dotadas y un juego de balas, calibres variados Bazuca y lanza granadas, un cuerno de disco a la espalda terciado En los brazos y en las piernas, tren armas pequeñas, temor y tal impacto Granadas de acción interna, equipos de treinta Se andan alterados Tan sabio como el maestro, aprende y enseña Aplica el dilema Escucha y guarda silencio Te brinda el respeto entre la gente seria El tiempo son muchos años Inicie de abajo, todo se compensa El señor me dio la mano Al tanto mi hermano Al blanco con fuerza Representando la plaza Voy dando de baja A los que no cooperan Se pelea por la confianza El que entra El que entra trabaja Conocen las reglas ¿Quién las esconde en la cara? Si lo hallo me pagan Otros se rebelan Pero no miden mi vara Tampoco me aguantan Sigo en la frontera Sigo en la frontera Un equipo de alto grado Al frente encuernado Alto ni lo ven A distancia A distancia limpia el paso Sector controlado Señor todo bien La respuesta de volada Se escucha en los radios Con la voz de mando Responde en línea privada Éxito muchachos Seis, once, once, enterado Aprendí a vivir la vida Después aprendí a quitarla Por ahí dijo un sabio chino Vencé al enemigo Sin darle batalla Yo prefiero lo contrario Me gusta la guerra Cruzarme entre el fuego Junto con mi raza Un pechero sin pechera La neta pues me da igual Porque un día habré de morirme Pero antes de irme Me voy a llevar Varios que entras por delante Por eso en terreno Reglas de combate Morir o matar El carbón que ha sido lumbre Con facilidad se enciende Al que me busque la espalda Yo le hallo la frente Primo la vida es muy corta Y yo quiero vivirla fuerte Me he rodeado de enemigos Unos vienen y otros van Son parte de este negocio Son contrasos socios Ya ni sé con cual Todos peleamos lo mismo El poder respeto La fama, el dinero La plaza ni hablar Abitivo pa' la muerte Mi rifle lo proporciona Él se encarga de saldérmelo Apunto de frente Y solo se detona He seguido un reglamento Disparar primero Y averiguar luego Es mi estilo especial El alcohol mandó un mensaje Al que pueda descifrar El fin justifica Los medios Listo pa' contraatacar O sea, forman el acodo Chequen los versos no más Igual y no dice nada No se dejen de preocupar Adelante, jerry Parientes Lo esperamos con el equipo Pondillas Junten a plagadas Para irnos en caravanas En Sinaloa Enterado y reportando Ahí llegamos en 5 minutos Está bien, pendiente Se forman en caravanas Paseando en el Sinaloa Al pendiente con un joven Que cuidan a todas horas Porque es un trobo valioso Y además Una persona Las nubes le dan la sombra El cielo es su respaldo Su padre es de gran poder Por eso lo anda cuidando El junior de Culiacán Su raíz va al diraguato El rover para pasear Chellenes y escaler Con la privada de vía Circulan como un retén Escuchando los corridos De parranda con cartel R clave privada Un joven de corta edad Ya son palabras mayores Muy serias al mencionar A pesar de que hay poder Es humilde y servicial Jovencitas tan hermosas Mi compita anda paseando De lujo si lo mejor Lo acompaña el compa Paco El joven es muy tranquilo Y además enamorado Jovan y Oscar y Javier Amigos de su confianza Paseando a invadir aguato Cuando se va de parranda Por lodo y terraserías Entre cerros y barrancas Saludos pa' la plebada J.L. Gran señor Con la banda y con norteños También el compa mayor Se despide J.R. Jr. En la hacienda El Viejón La mafia se encuentra pendiente Porque el gobierno anda muy duro Soldados también federales Marinos se encuentran en uno Entrenado físicamente También mentalmente De México orgullo La mafia toma sus medidas Cada quien se salva su vida Unos se mantienen clavados Billetes, cuidado, que estiman Hay otros que a puros balazos con cuernos Granada defienden su vida El gobierno está en la inteligencia La mafia es su pueblo de chivo El gobierno ataca y atrapa La mafia destroza, remanga Hay gente que dice que esta guerra Ya se compara con esa de Irak Pero la mafia nunca muere Un dicho conocido mencionan por ahí Allá llamo a pariente Puro coyote ¡Cancita, la viejón! Carteles pelean sus terrenos, civiles heridos ajenos El problema no es con el pueblo, son carteles contra el gobierno Pero el balazo penetra, destroza, atraviesa lo que está en el medio El gobierno está en inteligencia, la mafia es su pueblo de chivo El gobierno ataca y atrapa, la mafia destroza, remanga Hay gente que dice que esta guerra ya se compara con esa de Irak Y lo que si les aseguro que nunca la mafia se les va a rajar